Buenas tardes, soy María Rubo Verde. Como sabéis seguimos con nuestras convenciones ambientales. Si queréis visualizar las anteriores que hemos realizado, os podéis meter al canal de YouTube de la Universidad de Burgos y bajo el título Ecología y Sostenibilidad las encontraréis. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Amayuras, de Amicos, que nos hablará de un tema tan interesante y en auge como son los objetivos ODS 2030 y haré hincapié en la necesidad de cumplirlos para la mejora y cuidado del medio ambiente. Muy buenas, voy a empezar hablando de Futuro en Común, que es la entidad de la que yo formo parte, que es una plataforma multisectorial formada por más de 50 organizaciones que trabajan en ocho sectores distintos, entre ellos el de la inclusión social, la infancia, los sindicatos, organizaciones ecologistas, feministas, de paz y de cooperación internacional para el desarrollo, que estamos haciendo un seguimiento de la implementación de la agenda 2030 en nuestro país desde el año 2014. Sí, desde antes de que se aprobara. El nombre lo cogemos del informe Nuestro Futuro en Común, que presentó en Naciones Unidas en 1988 la que fuera primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland. En este informe decía que está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Este término ya había sido acuñado a principios de los años 70 en el informe Los límites del crecimiento del Club de Roma. En este informe se ponía de manifiesto que era imposible un crecimiento económico continuo en un planeta que es finito, que tiene unos límites y que por lo tanto el sistema de producción y reparto de la riqueza existente iría degradando y destruyendo el medioambiente de manera progresiva. En 1992 en la cumbre de la tierra celebrada en Río de Janeiro se retomó este concepto de sostenibilidad pero muy vinculado a cuestiones medioambientales y en el año 2000 los líderes mundiales aprobaron en Naciones Unidas los objetivos de desarrollo del milenio que abordaban ocho áreas para lograr lo que entonces se denominaba desarrollo urbano. Esta era la primera vez que se fijaba un programa mundial pero que era fundamentalmente social y que sólo concernía a los países empobrecidos y estando por lo tanto los países ricos o desarrollados como se dice en aquel momento pues exentos de tener que hacer nada salvo apoyar que los países pobres pudieran cumplir estos objetivos. En el año 2012 se hizo una evaluación de estos objetivos de desarrollo sostenible y se decidió trabajar para establecer en lo que en aquel momento se llamó en el año el post 2015 una agenda única que abordará las tres dimensiones del desarrollo sostenible la social la económica y la medioambiental. Se lanzó un proceso participativo a nivel mundial que incluyó entre otras diversas acciones la consulta MyWorld en la que participaron siete millones de personas en todo el mundo y después de un largo proceso no exento de negociaciones sobre temas espinosos muchos de ellos tenían que ver con las libertades sexuales o con temas de reproducción de los derechos reproductivos se aprobó la agenda 2030 del desarrollo sostenible en la asamblea de naciones unidas en este acuerdo global la comunidad internacional asume que el planeta que habitamos afronta unos desafíos ambientales inmensos que se acervan y aumentan las dificultades a las que se enfrenta la humanidad y entonces se adoptan un conjunto de acuerdos mundiales entre los que están los ODS que probablemente sean los más conocidos el acuerdo de París la agenda de Addis Abeba para la financiación del desarrollo o el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres así como la agenda urbana conocida como Habitat 2 se reconoce en la declaración de la agenda 2030 que el agotamiento de los recursos naturales la pérdida de diversidad la degradación del medio ambiente del cambio climático son algunos de los mayores retos de nuestra época cuyos efectos adversos menoscaban la capacidad de todos los países para alcanzar el desarrollo sostenible y ponen en peligro la propia supervivencia de muchas sociedades y los sistemas de sostén biológico del planeta la sociedad actual productivista y consumista y el modelo económico capitalista que impera a nivel mundial y que el que sustenta la sociedad han desbordado los límites ambientales del planeta este término de los límites del planeta es un concepto desarrollado por johan rostrom y sus colaboradores del stockholm resilience center que en el año 2009 escribieron un artículo que publicaron en la revista nature bajo el título un espacio operativo seguro para la humanidad en el que propusieron esta idea de los límites planificar planetarios identificando nueve procesos fundamentales para la estabilidad del sistema tierra les tenéis ahí como son el cambio climático la pérdida de biodiversidad los cambios en el uso del suelo el uso del agua dulce los flujos bioquímicos etcétera y lo que alertaban es que sobrepasar estos límites esos que veis ahí en rojo que no es que están sobrepasados los que están verdes están dentro de un espacio seguro sobrepasar estos límites ambientales y físicos crea un riesgo sustancial de desestabilizar el estado del planeta en abril de 2019 se batió el récord de concentración media diaria de dióxido de carbono en la atmósfera en el conjunto del planeta con 415 partes por millón un valor histórico que no se alcanzaba desde hace tres millones de años es decir muchísimo antes de que el ser humano habitara la tierra según el programa de naciones unidas para el medio ambiente durante la última década las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron a un ritmo de un 1,5 por ciento anual y nada nos indica que éstas vayan a alcanzar su máximo en los próximos años es decir que seguiremos produciendo mucho más nos encontramos ya a un grado más de temperatura respecto a la época preindustrial y en este contexto más de 11.000 científicos y científicas de todo el mundo declararon la emergencia climática la previsión de incremento de gases de efecto invernadero tras la pandemia es del 5 por ciento según la agencia internacional de la energía y para cumplir con el 1,5 por ciento aprobado en el acuerdo de parís se debería reducir sin embargo un 7,6 por ciento en la situación actual vamos a un mundo de tres o cuatro grados más por lo tanto al colapso eso es lo que va a plantear en breve el informe del ipcc del panel internacional de exportos sobre el cambio climático que saldrá el próximo junio no sé si recordáis esas palabras de greta thunberg cuando decía que nuestro planeta está en llamas pues se refería a esto y no estamos haciendo nada por apagarlas paradójicamente quienes menos han contribuido a este calentamiento global serán quienes más sufrirán sus consecuencias entre el año 1850 y el 2002 los países del norte global emitimos tres veces más de gases de efecto invernadero que los países del sur global donde reside aproximadamente el 85 por ciento de la población mundial también como dato decir que sólo chevron exxon bp y excel y cell que son cuatro petroleras juntas están detrás de más del 10 por ciento de las emisiones de carbono del mundo desde el año 1996 el promedio de emisiones de co2 en toneladas métricas por per cápita de los ciudadanos de países como mozambique o malawi es ínfimo en colaboración con arabia saudita e eeuu australia o el reino unido esta responsabilidad se concentra sobre el 10 por ciento de la población más pudiente que provocan el 50 por ciento de las emisiones globales mostrando una cara más de la desigualdad del mundo en el que vivimos las emisiones vinculadas a la producción de energía el transporte de los edificios de la agricultura y los cambios de uso del suelo están altamente vinculadas como os decía antes a un sistema de producción y consumo que beneficia especialmente a una minoría de la población mundial pues por su parte osfam señala que entre 1990 y 2015 tan sólo el 1 por ciento de la población mundial poco más de 63 millones como una españa y media generó el 15 por ciento de las emisiones acumuladas y consumió y consumió el 9 por ciento del presupuesto de carbono más del doble que la mitad más pobre de la población mundial en este sentido la agenda 2030 introduce el concepto de responsabilidades compartidas pero diferenciadas algo que se aplica tanto a las de diferentes responsabilidades de los países como las de las empresas y de las personas a cada uno habrá que exigirle en función de cuánto haya contribuido a generar el calentamiento global dicho en otras palabras es importante nuestro compromiso personal en la vida diaria para conseguir revertir el cambio climático y para conseguir la agenda 2030 pero es mucho más importante que las empresas y los gobiernos asuman su responsabilidad y adopten medidas transformadoras de manera urgente si sufrimos la cob y 19 es en buena parte debido a que hemos debilitado los ecosistemas que nos que nos protegen esto lo viene diciendo desde hace ya varios años la comunidad científica que lleva alertando de que la pérdida de biodiversidad actúa como factor que desencadena la expansión de virus y enfermedades infecciosas la diversidad de animales y plantas funcionan como un escudo protector y muchas especies actúan como huéspedes de virus que aún ni conocemos si vamos disminuyendo esta diversidad de manera progresiva y destruimos ecosistemas facilitamos que estos virus salten al ser humano que es un fenómeno que se denomina zoonosis de hecho se estima que el 75 por ciento de las nuevas enfermedades que afectan a las personas provienen de animales el consumo actual demanda 1,6 veces los recursos que el planeta puede generar de manera sostenible en españa para mantener el nivel de vida de la población actual estamos empleando casi el triple de los recursos naturales que de los que dispone nuestro nuestro territorio no se ha fomentado de forma deliberada una cultura del consumo de usar y tirar de no reparar reutilizar y de poca duración de los objetos en la que la obsolescencia programada o el ritmo frenético de la moda promueven una constante necesidad de adquisición de nuevos bienes cada persona que vivimos en españa producimos de media kilo y medio de basura al día a pesar del reciclaje aproximadamente dos tercios de esta basura es desechada y se entierra o incinera aunque contenga productos tóxicos o tardes siglos en desintegrarse las consecuencias ecológicas de nuestra forma de producir y consumir son obvias transformación y destrucción de hábitats pérdida de la biodiversidad contaminación de suelos acríferos y aire malos olores basuras marinas y aumento de las emisiones de efectos de gases invernaderos este modelo está provocando también alteraciones sociales y políticas e importantes impactos sobre la salud y la seguridad de las personas siendo los países empobrecidos y entornos más vulnerables los que sufren las consecuencias ambientales más graves los dos informes del ipcc del pan internacional de espectros sobre el cambio climático de 2019 sobre los efectos del cambio climático en los en los sistemas terrestres y oceánicos alertaron sobre las graves consecuencias en la seguridad alimentaria la disponibilidad de agua el aumento del nivel del mar la generación de ciclones y la degradación de ecosistemas fundamentales como las células tropicales o los manglares es una realidad que los consecuencias del cambio climático ya se perciben de manera desigual en poblaciones y ecosistemas más vulnerables del sur global en las que se acentúa la pobreza las desigualdades económicas políticas y de género y la conflictividad así lo confirma el informe del sobre clima y pobreza del relator de naciones unidas que decía que el cambio climático podría empujar a más de 120 millones de personas a la pobreza para 2030 y que tendrá un impacto severo en los países regiones y lugares pobres donde viven y trabajan las personas pobres es también una evidencia que muchos de los derechos básicos en los procesos de desarrollo sostenible tiene como precondición esencial la existencia de hábitats y ecosistemas vivos diversos resilientes y en equilibrio que garantizan el clima el agua la biodiversidad la fertilidad del suelo y una serie de servicios ecosistémicos es estas contribuciones que la naturaleza hace para que podamos vivir dignamente son contribuciones que son esenciales para la salud el acceso a alimentos de calidad la disponibilidad de energía medios de vida la igual asistencia de bienes culturales y espirituales esto es especialmente relevante en las zonas rurales en las que se encuentra el 80 por ciento de las personas pobres del mundo y una presencia relevante de ecosistemas estratégicos para la vida en el planeta en estas zonas adquiere un rol fundamental los modos de vida desarrollados por las comunidades tradicionales y pueblos indígenas en cuyos territorios se preserva el 80 por ciento de la biodiversidad mundial y el 25 y el 24 por ciento del carbono que está almacenado estos pueblos indígenas son verdaderos guardianes de la vida y tanto el acuerdo de parís como la comunidad internacional debería contribuir a reconocer y potenciar este rol también es relevante como he dicho antes la agenda urbana y la relación campo ciudad en las ciudades nos concentramos el 80 por ciento de las personas y estamos emitiendo ese 80 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y es en muchas ciudades del sur global grandes mega urbes donde se concentra grandes masas de pobreza donde es necesario buscar soluciones a problemas ambientales y de falta de bienestar como son el abastecimiento de agua energía la calidad del aire o de los alimentos esto retroalimenta la espiral de la desigualdad inseguridad y conflictos a medida que la escasez de recursos naturales aumente y que aquellos pasen a estar más controlados por élites económicas y políticas se corre además el riesgo de que su acceso sea fuente de creciente de tensiones y conflictos acabamos de tener ejemplos recientes en la caparación de material sanitario y de vacunas el estrés y la conflictividad derive mucho caso en muchos casos en el cierre de espacios de la sociedad civil cívicos y democráticos y afecta a aquellas personas y aquellos colectivos que defienden la justicia climática desde el año 1998 han sido asesinadas cerca de 4.000 personas defensoras de derechos humanos y miles han sufrido graves ataques la mayoría de estas personas asesinadas casi tres cuartas partes lo han sido por defender los la tierra y los recursos naturales imprescindibles para la vida tenemos ejemplos como el de berta cáceres o el de otras personas en distintos países como señala climate action network junto a la ausencia peligrosa de ambición climática en las cumbres en las que se trabaja sobre el cambio climático los gobiernos han fracasado en abordar los vínculos inherentes entre la justicia social ecológica y la climática podemos afirmar con rotundidad que el cambio climático es la mayor injusticia social global a la que nos enfrentamos como humanidad y es capaz de arruinar todos los esfuerzos de recuperación de la normalidad post pandemia y de los objetivos de desarrollo sostenible hasta el año 2030 por eso resuenan las palabras de antonio guterres en la asamblea de naciones unidas denunciando que la humanidad está librando una tierra una guerra contra la naturaleza y que urge reconstruir la relación con ella también lo dijo una compañera nuestra sonia guajajara diputada indígena en brasil que estuvo en madrid durante la cop 25 frente a cientos de miles de activistas que nos manifestamos por las calles de madrid y que dijo que necesitamos reforestar los corazones de las personas y restaurar los espíritus de la humanidad frente a este panorama la agenda 2030 aspira a un mundo en el que las modalidades de consumo y producción y la utilización de todos los recursos naturales sean sostenibles un mundo en el que el desarrollo respete el clima y la biodiversidad y en el que la humanidad viva en armonía con la naturaleza y se protejan la flora y fauna silvestres y otras especies de seres vivos la agenda 2030 supone una oportunidad de responder a estos retos de una forma coherente transversal y universal la implementación de la agenda 2030 obliga a superar la concepción de que los estados tienen la respuesta a los retos globales de desarrollo sostenible por sí mismos hay un análisis del overseas development institute sobre las sobre la posibilidad de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que hacen esta gráfica que os he puesto ahí en la que dicen o marcan cuáles son los objetivos que se pueden con las políticas actuales cuáles son las que las que se pueden conseguir y cuáles no no y entonces bueno pues ahí tenéis que hay algunos que sí que se podrían se podrían conseguir como son los que están en rojo los que están en morado que es bastante difícil y los verdes pues que es complicado no perdón me equivoca es justo al revés son los verdes que se podrían conseguir y los rojos los que es bastante complicado precisamente lo que está haciendo el overseas development institute es un llamamiento a que hagamos un cambio radical en las políticas que estamos teniendo porque en este mundo actual intensamente globalizado podemos afirmar rotundamente que somos interdependientes entre las personas las comunidades y los países pero sobre todo somos eco dependientes cuando los productos que consumimos son importados el impacto ambiental se produce tanto en el país de consumo como en el de producción así como a lo largo de las rutas de transporte las emisiones de los gases de efecto invernadero que se producen en un país se incorporan a la atmósfera que es común para todo el planeta estos dos sencillos ejemplos muestran como los impactos locales y globales son dos caras de la misma moneda y que nuestro modelo de desarrollo puede beneficiar pero también perjudicar a los países más empobrecidos por lo que es necesario pensar en una nueva dimensión de cooperación internacional empiezan a divulgarse ya estudios que plantean que nuestra responsabilidad como país a través de todo lo que consume nuestra economía es mucho mayor de lo que nos dicen hasta un 25 por ciento más en algunos años debido a los productos que importamos son cálculos conservadores que no tienen en cuenta por ejemplo las emisiones que provocamos cuando importamos soja brasileña cultivada en las tierras quemadas en la amazonía o aceite de palma de indonesia como cultivado en esta con sitios como que veis en la foto a base de más deforestación exterminio de orangutanes o expulsión de sus tierras de pueblos indígenas pero el hecho de que no existan oficialmente estas mediciones que las tendría que haber no significa que no seamos responsables de sus consecuencias cualquiera de los asuntos ambientales incluidos en la agenda 2030 desde el cambio climático hasta la pérdida de biodiversidad tienen una dimensión planetaria y son imposibles de afrontar desde una lógica exclusivamente estatal esta independencia no es sin embargo particular de las problemáticas ambientales a día de hoy cuestiones relativas a los mercados financieros o el acceso a bienes y servicios esenciales o la extensión de derechos y libertades han alcanzado ya una dimensión planetaria al mismo tiempo muchas políticas diseñadas y acordadas en foros internacionales como las comerciales o de inversión han ido reduciendo el espacio político que los estados y entidades subnacionales tienen para elaborar e implementar políticas orientadas a la sostenibilidad y a la promoción del bien común si los estados aspiran a poder dar una respuesta a los principales retos del desarrollo deben dotarse de mecanismos de gobernanza global deben hacerlo además aplicando el enfoque de coherencia de políticas que obliga a considerar el impacto sobre el desarrollo de todas las políticas públicas de una determinada administración evitando los impactos negativos y promoviendo las posibles sinergias entre las políticas sólo así podrán garantizarse que todas las políticas desde las municipales a las globales y en todos los sectores políticos estén orientadas o al menos sean compatibles con la consecución de un planeta más justo y sostenible conviene añadir que aunque esta demanda de coherencia se la hagamos fundamentalmente a los actores públicos debe ser también incorporada en la práctica del resto de los actores sobre todo de todo tipo de organizaciones y de empresas en septiembre de 2019 el secretario general de naciones unidas antes del inicio de la crisis sanitaria invitó a todos los sectores de la sociedad a movilizarse y sumar fuerzas para renovar nuestro compromiso global para poner fin a la pobreza fomentar la igualdad de género frenar el cambio clínico climático la desigualdad y cerrar la brecha financiera lanzando así lo que ya lo que se llamó o lo que se llama la década de acción para alcanzar los odeses para estos 10 años naciones unidas reclama movilización en tres niveles mundial local y por parte de las personas para generar un movimiento imparable que impulse las transformaciones necesarias si hubiésemos acelerado el cumplimiento de los odeses y el acuerdo de parís el mundo se hubiera encontrado más preparado para hacer frente a la crisis sanitaria de la cob y 19 estaríamos en mejores condiciones de afrontar este desafío pues tendríamos sistemas de salud más sólidos menos personas en condiciones de pobreza extrema menos desigualdad de género un medio natural más sano y sociedades resilientes la pregunta es cómo exigir este esfuerzo este esfuerzo hacia adelante mientras el mundo está lidiando con la pandemia cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible nos implica y protege estar mejor preparados para nuevas crisis y en definitiva vivir en un mundo mejor es por ello que la crisis no hace más que reafirmar la necesidad de trabajar en la dirección acordada en la agenda 2030 tenemos que invertir en que esto no vuelva a pasar o al menos no con esta magnitud para ello mantener la ruta marcada es clave los odeses no son el obstáculo sino al revés marcan una ruta seguir hacia una sólida recuperación de la cob y 19 y un futuro mejor para todos en un planeta seguro y saludable actualmente el gobierno y los agentes sociales estamos en un proceso de definición de la estrategia de desarrollo sostenible 2030 para nuestro país lo estamos trabajando fundamentalmente desde el consejo de desarrollo sostenible que tenéis ahí una foto de las reuniones que estamos teniendo y lo que estamos trabajando es para definir una estrategia de país con vocación de permanencia que suscite el mayor consenso político y social posible y que garantice la continuidad sobre la base de las transformaciones estructurales de nuestro modelo económico y social que es necesario emprender para la agenda 2030 sea una realidad no sólo en españa sino también fuera de nuestras fronteras como dice el preámbulo del borrador sobre el que estamos trabajando el gobierno pretende aprovechar el impulso de la agenda 2030 para construir una visión de país compartida un proyecto transformador y movilizador capaz de concitar los esfuerzos de todos los actores y muy especialmente del conjunto de la ciudadanía hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible que asegure el pleno ejercicio de los derechos humanos un modelo que aborde de forma urgente una transición social y ecológica que acabe con las desigualdades fomente a la inclusión y lo haga asumiendo los límites de nuestro planeta se parte de un análisis del contexto y a partir de aquí se identifican ocho retos estratégicos del país a los que se les asigna una política aceleradora y actuaciones prioritarias para llegar a ese país al que queremos ser en el año 2030 1 el reto país número 2 es el de hacer frente a la emergencia climática y ambiental y en el texto se reconoce que españa es uno de los países más vulnerables al cambio climático cuyos efectos proyectan un escenario futuro de aumento de la temperatura sumado a una variación extrema del régimen de precipitaciones y de las sequías que afectarán de forma crítica a la disponibilidad futura del agua y que tendrá implicaciones muy importantes en sectores como la agricultura la ganadería la silvicultura o el turismo lo que ya estamos viendo con la kobe 19 se puede ver amplificado con lo que con el cambio climático españa se enfrenta al reto de reducir su elevado consumo energético mejorando su eficiencia energética y reduciendo una excesiva dependencia del exterior por lo cual resulta de fundamental importancia seguir incrementando el peso de las energías renovables y para ello se define una política aceleradora como os decía antes que se denomina un país que respite los límites del planeta en enero del año pasado el gobierno formalizó el compromiso de españa con una declaración ante la emergencia climática y ambiental en la que se adoptaban 30 líneas de acción prioritaria para la lucha contra el cambio climático y el impulso de una transición ecológica justa e inclusiva que minimice el impacto económico social y ambiental en la transición a una economía verde circular justa resiliente y climáticamente más neutra y tratando que esto se pueda hacer antes del año 2050 de estas medidas que se adoptaron en esta declaración de emergencia climática se desprende un número muy importante de las prioridades de actuación políticas públicas y actuaciones recogidas en la política aceleradora de la estrategia de desarrollo sostenible es decir no sólo es una política como sí sino que incluye un montón de planes como todo lo que tiene que ver con la economía circular la transición ecológica la transición energética así como la integración de forma transversal de los aspectos relativos a la emergencia climática en otras políticas públicas en definitiva se trata de promover el concepto de desarrollo sostenible como herramienta esencial para compatibilizar la conservación de la biodiversidad y de los valores ecosistémicos 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 que esta proporciona con el desarrollo ecosocio económico del territorio para un país que cuide de nuestro planeta y garantice su protección dentro y fuera de nuestras fronteras en esta necesidad de equilibrar la tensión entre lo que las personas necesitamos para tener una vida digna y la presión que el planeta es capaz de soportar en nuestro país y en el mundo es donde resulta útil echar mano de la rosquilla de la rosquilla que es esta que tenéis aquí en la diapositiva y que ella dice que es una brújula radicalmente nueva para trazar el camino hacia un espacio justo y seguro para la humanidad ¿os acordáis de esto que decíamos de los límites del planeta de la rosquilla? bueno pues ella mete en la parte interior de la rosquilla lo que serían las necesidades de las personas y en la parte de arriba lo que sería el techo medioambiental meten los límites planetarios y entonces ella dice que ese espacio seguro y justo para la humanidad sería entre este suelo de derechos sociales y el techo medioambiental un modelo que pone en el centro a las personas y al planeta en vez de la economía en la CON24 que se celebró en Polonia en el año 2018 las potencias más contaminadoras encabezadas por Estados Unidos habían puesto de su parte para no tomar las medidas necesarias para revertir el calentamiento global las organizaciones sociales que estaban presentes en la cumbre desplegaron una gran carta en la que se leía which side are you on? ¿de qué lado estás? este es un viejo lema de los sindicalistas norteamericanos de los Bowies y lo que viene a decirnos es que no podemos quedarnos neutrales mientras contaminan nuestra casa común y amenazan el futuro de nuestra especie ¿hasta cuándo vamos a permanecer impasibles? preguntaos ¿de qué lado estáis? ¿con las personas y el planeta o con los contaminadores? muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.